Después de la final femenil de la Liga de Básquetbol Municipal, se llevó a cabo el segundo duelo de la serie final de la Segunda Fuerza Baronil, en donde se enfrentaban las quintetas de Psicosis y Warriors. Los primeros llegaban con la intención de finiquitar la final, ya que en el primer duelo sacaron la victoria 58-37 el pasado 6 de diciembre, en un encuentro que se realizara en la cancha de los conos de cinco señores. Por su parte, Warriors llegaba a la casa de los deportes en búsqueda de un triunfo para mandar la final a un tercero y definitivo. El encuentro comenzó con dominio del equipo naranja, que desde un principio tomó las riendas del juego y con pizarra de 3-6 terminaban arriba en el primer periodo, que se fue como agua entre los dedos para Warriors, que debía apretar el paso para lo que restaba del duelo o tendría que ver cómo Psicosis se coronaba en la casa de los deportes. Para el segundo periodo, Psicosis aumentó la ventaja teniendo más puntería que el rival, al momento de venir con los disparos a la canasta para poner distancia con su oponente de 29-16. La última mitad de este segundo duelo fue más pareja, y aunque en el último periodo Warriors fue mejor que Psicosis, el trofeo de campeón ya tenía dueño. 57-51 terminaba el juego que le daba el triunfo y el primer lugar a los que vestían de naranja, que dicho sea de paso, fueron mejores que su rival en esta final de la segunda fuerza de la Liga Municipal de Básquetbol. Al término del encuentro, se realizó la premiación para los primeros lugares de esta fuerza. Los equipos recibieron trofeos y premios en efectivo de parte del corporativo MRCI, quienes fueron patrocinadores de esta Liga Municipal, la cual terminará con las finales de la tercera fuerza el próximo domingo. Informó para MMDeportes, Pablo Vázquez. Gracias. Gracias.